Siempre Radio Web Trabajando en la coordinación de todo lo que tiene que ver con el Complejo Cultural Victoria y ahora, como cada año ya por 10 años, en el ciclo La Mujer, Distintas Miradas, licenciada Fanny Cittadini, ¿cómo estás? Bien, acá estamos ya poniéndolo en marcha, porque toda la etapa esta previa a esta nota ha sido gestarlo. Y bueno, ayer por suerte pudimos terminar de definir todo y de diagramar el folleto que ya mañana empieza a circular, empieza a llegar a las casas con los impuestos, en donde está una propuesta que como hace 10 años la venimos creando con la participación de las mujeres, el municipio convoca a las distintas instituciones en donde las mujeres participan y pensamos juntas, pensamos juntas qué necesitamos, qué nos parece que habría que hacer, dónde, cuándo, cómo, quién. Todo eso vamos pensando juntas y bueno, ya está, ya está armado. Este ciclo tiene como eje central los derechos humanos, los derechos de la mujer, el desarrollo de la mujer como ser humano, en todas sus capacidades y entre ellas el arte. Y siempre nosotros ponemos en valor, o sea, lo que queremos es ponerle en valor a la mujer. Entonces, bueno, refiriéndonos al arte, este año en la fiesta, nos tenemos la alegría, el orgullo de que suba al escenario, por primera vez en el escenario de la mujer, Marilina Mossoni. Así que ella nos ha visitado en otra oportunidad, pero no en el ciclo de la mujer. Y realmente es una mujer emblemática en lo suyo. Ella ha hecho un recorrido de mucha lucha, de mucha adversidad y de no doblegarse ante lo que ella quería hacer y hacer. Así que realmente nosotros estamos muy contentas de que ella sea la figura central y que también en esa fiesta de homenaje a la mujer acompañe otra banda que también es otro gran orgullo para toda la comunidad, que es Lava Ardiente. Lava Ardiente es realmente un proyecto hermoso, grande, bonito, valioso, valioso, muy valioso. Y tiene mujeres allí y hombres y varones. Así que bueno, empieza con las academias locales, que también tienen toda su trayectoria, su trabajo. Y esta continuidad de siempre hacer un cierre juntas, mostrando que también algo juntas se puede. Y después, bueno, Lava Ardiente y Marina Mossoni. Eso con respecto a la fiesta de homenaje, pero que además la fiesta siempre ha tenido, en estos últimos años, una cantina que este año lo tienen las abuelas de Cruz de Abuelo, con sus varones que la van a estar ayudando. Y una feria que se viene haciendo también todos estos años de artesanos y manualeros, pero que este año se amplia, este año es una feria para que la mujer muestre lo que hace, se promocione y darle, digamos, entonces queremos apoyarla en lo que hace, que visibilice su tarea y que ojalá sea un aporte para que su emprendimiento vaya mejor. Entonces, es de artesanas, es de manualeras, pero es también de cocineras. Si yo me logro ingresar a mi canasta familiar con venta de empanadas, bueno, pongo las empanadas a la venta. Hago tortas, muestro las tortas que hago. Hago almohadones, muestro los almohadones. Hago masajes, hago reiki, vendo cremas. Lo que cada una haga para ganarse la vida y para desplegar sus capacidades, lo pone en la feria, lo comparte, las conocemos, nos conocemos, y si algo se vende, mucho mejor. Está previsto que se tengan que inscribir con anticipación. Sí, claro, va a salir ya Andrea, que está en el área de comunicación, va a sacar una convocatoria para que todos se vengan a inscribir. Así que sí, para saber cuántos tablones poner, porque no es el formato de la Feria Uncativo en Primavera, en donde se arman están, sino que es una gran feria, al aire libre. Cada uno arma su... Nosotros ponemos los tablones y la posibilidad de enchufar una luminaria que cada una se ponga para que se vea mejor lo que hace. Porque tenemos una luz general, pero no puntual. Entonces cada una se arma su espacio, lo muestra, lo pone bonito, lo pone atractivo y lo comparte. Y a lo largo de todo el mes, múltiples actividades. Ah, sí, tendríamos una nota larga, pero yo sé que vos tenés... Las vamos a ir revisando a medida que va llegando la fecha para que la podamos remarcar y cada una pueda aprovechar, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, yo confío plenamente, esa es tu tarea, tu misión como mujer apoyándonos y que siempre lo haces durante todo el año. Así que eso, que cada semana recuerdes a todas las que visitan tu página qué actividades hemos ido pensando las mujeres, para las mujeres y para los hombres. Y que también los disfrutemos entre todos. Claro, esa es la idea, porque esto no es un ciclo de la mujer para la mujer. Es un ciclo para todos. Para la familia. Para la familia, para los que no tienen familia, para los que están solos, para los que están en pareja, para todos los personas cativos. Gracias, Fanny. Gracias a vos. Licenciada Fanny Citadini, se viene la décima edición del ciclo La Mujer, Distintas Miradas. Siempre Actualidad, las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web. Siempre Radio Web.